Desenfadada, con energía y con su lado más rumbero, la artista española Rosario Flores desnudó su alma gitana y esta vez, más rockera que nunca, conquistó al público ecuatoriano que coreó y aplaudió las canciones del artista. Con un vestido corto negro y una chaqueta larga del mismo color, mientras que destacaban unas botas largas y lilas, la mítica cantante deleitó a un público que, contagiado por el ritmo de sus canciones, movía rítmicamente sus cuerpos empotrados en sus sillas y con los brazos imitando los gestos del flamenco. Canciones como Gypsy, Funk y Love Me Do, un homenaje a otros grandes de la música como los Beatles, un guiño a la canción Love Me Do, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, al son del tambor, Yo Quiero Vivir, entre otras, desnudaron el alma del artista. A lo largo del concierto, una batería, un percusionista, una guitarra eléctrica, otra flamenca, un bajo y una vocal acompañaron fielmente a la voz del artista, confluyendo como si de una misma nota se tratara. Tras una hora y media de concierto, la española acabó con la animada canción Marcha, que parece que dejó a medias al público, pues en la salida del teatro aún había personas, sobre todo mujeres, que cantaban esta canción y bailaban imitando a Rosario.